Música Daniela, ¿es el vino? ¿Qué? Daniela, se ha cerrado. Dani, ¿ha salido? O ha entrado. ¿Tú qué crees? No sé, ¿qué ha salido? Vamos a ver, vamos a ver después. ¿Se lo enseñamos o no? Sí. Vale, pero solo a los que estéis suscritos. Solo lo vais a ver los que estéis suscritos. No podéis dejar like, activar la campanita. Si no, Daniela, no lo pueden ver, ¿vale? Madre mía. Daniela Baby Pink. Atención a lo que ha captado nuestra cámara. Vais a alucinar. A ver, Daniela, entonces, ¿hacemos primero el tesoro de los vasos, el agua y tal? Y luego el de magia que te gusta. Vale, luego el de magia que te gusta. Entonces, este era... Falta un vaso, ¿no? Sí. ¿Puedo poner? Vale, sí, por favor. Están en la cocina, Dani, encima de la encimera, ¿vale? Venga. Entonces, ¿cómo se coloca? ¡Mamá, no están! Daniela, en la encimera tienen que estar. ¡Que no están! Me toca ir. Ya voy, ya voy, ya voy. Daniela, ¿y se ha terminado? ¿Qué? Dani, cuidado. Ay, mamá. Pero, ¿cómo se ha caído la botella? Mamá, ¿pero dónde la has dejado? Aquí. ¿Y se ha explotado hasta todo el suelo? No, 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 no. La has dejado mal tú. Que no, Daniela, que solo he tocado los vasos, se empezó a hablar contigo y la botella está donde estabas cuando... Mamá, ¿pero cómo ha sido? Que no lo sé, ¿cómo se ha podido caer? ¿Qué habrá sido? Daniela, cuidado, que viene la... Mira, Daniela, vamos a recoger este desastre que se nos va a estropear al final del parque. Cuidado, no te mojes mucho. Vamos a por toallas. Venga. Ay, cuidado. Cuidado. No sabíamos qué había pasado. Pero cuando vimos la grabación... Es que no entendimos nada de nada. Pero, Daniela, ¿cómo se ha movido? No, no, sí, mamá. Es que no somos capaces de saber qué es lo que ha pasado. No le encontramos ningún tipo de explicación. Pero el problema es que... Es que... Mejor que lo veáis. Menudo paso más largo nos hemos dado. Ya. Uy, Dani, qué frío hace en casa. ¿Qué es esto, Daniela? ¿Qué es esto? ¿Qué matas? ¿Qué matas? ¡Ay, ay, qué matas! ¡Qué matas! ¡Vámonos a tierra! ¿Qué os parece? Es que nosotras no entendimos lo de las pelotas que venían hacia nosotras, pero es que... Es que... Ahora vais a alucinar. Ya. Porque cuando volvimos a entrar, lo que nos pasó... Era... Es que no tengo ni palabras. Pasa, Dani, pasa. Daniela, no están. Pero... ¿De dónde se han ido? No lo sé, Daniela. No sé ni dónde se han ido, ni de dónde han salido antes, Daniela, pero... Mamá. ¿Qué? Mira eso. Pero, Daniela. Mamá. Es que no entiendo nada. Yo tampoco. Daniela, las huellas se meten como hacia abajo en el pasillo. Ya, ya lo sé. Mamá, vamos. ¿Crees que debemos ir, Daniela? Sí, mamá. Ay, Daniela, yo lo único que tengo ganas es de irme. Mira, vamos y luego nos vamos, ¿vale? Nos asomamos a... Vamos así. Vale, vale. Y luego ya no. Daniela, mejor esto no las pises, ¿vale? Yo las pises. Daniela, creo que es mejor, antes de mirar, abrir la puerta. No debe ser que tengamos que salir corriendo. Voy yo, quedate aquí. Vale. Mejor te ayudo. Daniela, voy. Una, dos, yo primera, ¿vale? Vale, vale. Un, dos, tres. No puede ser, Daniela. No entiendo nada. Yo tampoco, Daniela, pero... Pero, ¿cómo puede ser eso? No lo sé. Vamos a verlo más de cerca, vamos. Cuidado los pises, Daniela. Pero, ¿a dónde van las huellas, Daniela? A la pared. Es que no lo entiendo. No hay nada. Pero, si aquí no hay nada, Daniela. Si dices que fuese a ese baño o a este otro baño, entendería. Ya, ya lo puedo. ¿Pero qué está pasando? No sé, mamá. Daniela. ¿Ha cerrado la puerta? Daniela, se ha cerrado. Dani, ¿alguien ha salido? O ha entrado. ¿Tú qué crees? No sé. ¿Qué ha salido? Vamos a ver, vamos a ver. Daniela, ¿está cerrada? ¿Qué hacemos? No lo sé. Tampoco. ¿Habéis visto todos bien? Pues es que nosotros hemos visto esa grabación como un millón de veces y no somos capaces de saber qué pasaba ese día? ¿Pero cómo sucedía, Daniela? No sé. Es que madre mía, es que la puerta de Daniela se mueve así y luego de repente se cierra. ¿Pero cómo? Es que no lo sabemos. Lo vemos y lo vemos y lo vemos y lo vemos y nada. Mil veces. Dani, a ver, lo único que tenemos grabación de otro día, ¿le enseñamos eso? Sí. Bueno, os vamos a enseñar lo que grabamos otro día, ¿vale? Estad muy atentos. ¿Lo habéis visto bien? Por si acaso no lo habéis visto bien, os lo volvemos a poner. Se aprecia una sombra en movimiento, ¿vale? Como que se mueve. Estad muy atentos. Espero que lo hayáis visto bien todos, porque mirad, os cuento. Esto pasó cuando no había nadie en casa. Porque es que cuando nos vamos ponemos una cámara ahí en el pasillo enfocando la puerta porque como nos pasó la otra vez lo de la puerta, queremos ver si entra, si sale algo, si la puerta se mueve, queremos intentar captar algo y eso es lo que captamos ese día. Pero no ha vuelto a pasar nada. No, no ha vuelto a pasar nada extraño. Así que estamos un poquito más tranquila. Uy, Dani, espera el telefonillo, ¿vale? Vale. Voy a ver quién es, espera. Yo no me pienso quedar aquí sola. Bueno, Dani, era un paquetito. Vamos a seguir con esto. Venga, siéntate. A ver, no me acuerdo que es lo último que... Dani, ¿por qué le has dado la vuelta al cuadro? ¿Qué te crees que no iba a dar cuenta? Pero que yo he estado contigo, no le he dado la vuelta al cuadro, mamá. Sí, claro, antes de irnos, o sea, antes de que te fueras, seguro que le vas a hacer una broma. Te lo juro, ¿eh? Dani. Te lo juro. ¿No le has dado la vuelta al cuadro? No. Daniela, entonces, ¿qué le ha dado la vuelta al cuadro si estamos solas en casa? No sé, oye, pero la cámara ha estado grabando todo el rato porque yo no la he apagado. No se ha apagado, es verdad. Daniela. Vendremos ver a quién ha sido. Vendremos quién hace estas cosas. Vamos a verlo. Bueno, Dani, era un paquetito, vamos a seguir con esto. Venga, siéntate. Daniela, no se ve nada. Yo he visto algo. Daniela, ¿estás segura de que has visto algo? Sí, sí, mamá. Daniela, ¿qué es lo que has visto? Como una figura rara. ¿Daniela? Sí. Te lo hemos grabado. ¿Tú estás... Mamá, a lo mejor es un fantasma. ¿Lo hemos grabado? Contadme todo lo que está pasando, Daniela. ¿Todo? Es que, madre mía. ¿Y se ha ruido, Dani? No, no, no. Algo ha pasado en el salón. Algo ha pasado en el salón, Daniela. Quédate aquí, vamos a estar. Dani, mira. Mamá. Vamos a ver más de cerca, ¿vale? Siento. ¿Veis este? ¿Veis que está enfocado? Daniela. ¿Ha pasado algo por aquí? Daniela, dime que lo has visto. Ven aquí, Daniela. ¿Lo has visto, Dani? ¿Y ahora qué hacemos? No lo sé. ¿Habéis visto? Algo extraño está pasando en casa. Sí. Y por favor, para poder saber lo que está pasando, suscríbete ahora mismo. Dale a like y activa la campanita. Corre, date prisa. Daniela, ¿qué hacemos? No sé. Daniela Baby Pink. ¿Os acordáis el otro día que se dio solo la vuelta al cuadro? Solo no, fue él. Bueno, es que Daniela dice que en la grabación que tenemos se ve algo, se ve como una figura, pero yo no termino de verla. Es que es verdad. Bueno, voy a volver a ponérsela y decirme si vosotros veis a alguien. Sí, sí. Yo no me pienso quedar aquí sola. Yo es que la veo. Yo es que no veo ninguna figura, Daniela. Yo no soy capaz de verlo. Pero bueno, ella dice que sí. Pero es que, atención, porque lo importante es que no solo se dio la vuelta a este cuadro, pero es que pasaron más cosas, pero en ese momento no nos dimos cuenta. Solo veíamos esto. Y son súper extrañas, pero ¿se las enseñamos? Sí. Mirad, es que os las voy a enseñar. Voy a mover la cámara. Os voy a enseñar porque es que, atentos, mirad también lo que pasó. El del conejo y el de Jul. También se dieron la vuelta. Sí. Pero es que nosotros estábamos pendientes de aquel y no nos dimos cuenta. Ya. Así que, como está pasando esto, lo que hemos hecho es contactar con una persona especialista en fenómenos paranormales. Pero es que yo pienso que es un fantasma. Pero Daniela, ¿cómo va a haber un fantasma? Bueno, yo no creo que sea un fantasma porque no sé si creer en los fantasmas. Lo que sí sé es que hay algo extraño que está pasando en casa porque eso no se puede cambiar solo y así de repente. Entonces, a ver, os cuento lo que nos dijo. Que dejásemos las cosas tal cual estaban, ¿vale? Porque si los está... Mamá. ¿Qué? Papá ha cambiado los del pasillo. ¿Cómo que papá ha cambiado los del pasillo? Sí, los ha tocado. Daniela, a ver, es que me dijo que era importante dejarlos así hasta que esta persona pueda ayudarnos más porque dice que puede enfadarse si no, Daniela, pero para qué toca papá los del pasillo. No sé. Voy a verlo, Daniela, voy a verlo. Voy. Bueno, os voy a enseñar porque el padre de Daniela lo ha colocado todo y lo ha cambiado lo primero y más impactante que me parecía a mí. Mirad. ¿Veis ese cuadro? ¿Ese cuadro? Ese no es el que teníamos, ¿vale? Ese es uno nuevo que ha puesto el padre de Daniela porque, ¿os acordáis de que había que era verde? Que era verde con manchas doradas y negras. Vale, sí, pues Daniela, cuéntales cómo estaba. Estaba tirado en el suelo, así como una raja. Con una raja, se había rajado el cuadro así de, como de esta esquina hasta esta, todo roto, ¿vale? ¿Y qué ha hecho con tu padre para que se lo enseñe? Dios, que lo ha tirado. Sí. Además, pues se lo podía haber enseñado, pero es que está, o sea, me dijo la señora que está prohibido tocar, como nos deje las cosas, que lo dejemos hasta que ella venga, que se va a enfadar lo que sea que hay en casa, Daniela. Bueno, os sigo contando. Y este, y este cuadro, ¿vale? Estaban tirados en el suelo al revés. Eso es, estaban aquí, así, por ejemplo, que estaba aquí, al revés. Al revés. Y este, aquí. ¿Esos golpes? ¿De dónde viene? Yo creo que están llamando a la puerta, pero muy flojito, ¿no? Vamos a ver. ¿Se han parado? ¿Se han parado? Dani, no sé si estaban llamando a la puerta, pero era como flojito. Bueno, quédate aquí, voy a ver, ¿vale? Vale, Dani. Daniela, aquí no hay nadie. ¿Seguro, mamá? ¿Que no? ¿Que no hay nadie? Pues yo juraría que sonaba algo, ¿eh? Ya, yo también. No sé, a lo mejor ha sido arriba, porque sonaba como flojito. No sé. Bueno, Daniela, he pensado que vamos a enseñarles lo de la habitación que también tenemos grabado. ¿Seguro? Sí. ¿Otra vez los golpes? Shh, calla. Pero, ¿no vienen como de la puerta? No sé. ¡Mamá! ¿Qué pasa? Dani, ¿qué pasa? ¡Di! No me lo creo. Vamos. Es que no me creo, lo vais a ver ahora, mirad. Mirad, mirad. ¿Ves? Otra vez guayas, pero salen. Salen de aquí y van para acá. ¿Y el sonido, Daniela, el sonido? No, mamá. ¿Qué es? Está aquí el sonido. ¿Pero cómo va a salir de aquí, Daniela? Tiene que ser de arriba. ¿Es que verdad? ¿No es de los vecinos? Ya. ¿Está como aquí? Pero, a ver, Daniela, no puede ser. Esta pared detrás están nuestros baños, Dani. Aquí no hay nada y este baño llega como hasta aquí. ¿Ya? A ver, espera. ¿Sale como de aquí? Hasta aquí. ¿Está? Aquí no hay nada tampoco, Daniela, ¿no ves? Sí, mamá. ¿Hasta aquí? Paso menos, sí, ya. ¿Hasta aquí? Pero el ruido sale de aquí. Daniela, no entiendo las huellas, el ruido en la pared. Madre mía. Dani. ¿Qué hacemos? A ver, Daniela, estoy pensando, ya sé. Vamos a ir donde la señora está en los fenómenos paranormales y que venga aquí, que nos explique qué es el ruido, qué son las huellas y qué es todo. Venga, vámonos, vámonos. Vale, he pensado que vamos a dejar una cámara grabando así todo el salón por si vuelve a pasar algo y otra la he colocado en el pasillo enfocando la puerta por si, yo qué sé, entra, sale algo, alguien o yo ya es que no sé ni lo que está pasando. Mamá, venga aquí, ya me quiero ir a saber qué es. Vale, sí, qué es este ruido, qué son estas huellas. Vale, venga. ¿Cómo? Que estoy muy nerviosa. Nos vamos y dejamos esto grabando, venga. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Bueno, acabamos de llegar a casa y vais a alucinar con lo que nos hemos encontrado. Es que yo no entiendo nada. Mirad, os lo voy a mostrar ya. Una, dos y tres. Mirad, está la mesa dada la vuelta. Ahora vamos a ver las grabaciones porque todavía no las hemos visto, pero ¿cómo ha podido pasar esto? Y bueno, hemos revisado toda la casa, así corriendo porque cuando hemos visto esto... Y es lo único que ha pasado. Es lo único que hemos visto. Por cierto, la experta en fenómenos paranormales o lo que sea, bueno, hemos ido a su consulta por llamarlo de alguna forma donde ella suele estar y no está. La ha llamado por teléfono y me dice que está fuera de la ciudad arreglando otro asunto y total, bueno, me ha dicho que grabe, que la llame, que haga todo para intentar ayudarnos desde donde está. Bueno, vamos a ver las grabaciones para intentar averiguar... ¿Qué ha sido? ¿Qué lo ha hecho? Es que no lo sé. Venga, Daniela, vamos a verlo, vamos a verlo. ¿Qué os parece? Yo es que estoy alucinando. Creemos que esa cosa negra es... ¡Mamá, un fantasma! Mira, llámalo fantasma o como lo quieras llamar. Mira, le vamos a llamar fantasma, pero yo es que no sé qué puede ser. Es que lo es. Pero ¿para qué pone las cosas al revés? Tengo los casos al revés, ahora la mesa al revés y... Daniela, es que no entiendo nada. La cámara del pasillo. Que a lo mejor tiene ángulo y le hemos grabado, Daniela. ¿Daniela? Mamá. Madre mía. A lo mejor lo tenemos grabado, Daniela. Tenemos... Vamos a verlo. Uy, espera, que suena el móvil. Seguro que es tu padre que le he llamado antes de grabar esto. Espera que apague. Ay, madre mía. Sí, te he llamado yo. Es que vas a alucinar lo que ha pasado cuando hemos entrado en casa. Está la mesa del salón dada la vuelta. ¿Y lo de los jóvenes? Sí, mira. Es que nos hemos tenido que ir de casa porque resulta... ¿Qué pasa? Vale, pues llámame en cuanto puedas que tenemos que contarte un montón de cosas, ¿vale? Venga. ¿Qué pasa? Pues que papá tiene ahora una reunión y no puede hablar, pero yo necesito contarle... Contarle todo lo que está pasando, Daniela. ¿Todo? Es que madre mía. ¿Es el ruido, Dani? Está muy bien. Algo ha pasado en el salón. Algo ha pasado en el salón, Daniela. ¿Qué daño que aquí va a ser? Dani, mira. Vamos a ver más de cerca, ¿vale? Mirad la mesa. Tenéis que verlo. ¿Veis? Le han dado la vuelta estando nosotras ahí mismo. En el pasillo. Así que lo que sea que hay está por aquí, ¿vale? Está por aquí, porque mira. Yo me estoy poniendo nerviosísima, pero es que desde aquí veis que hay algo encima de la mesa. ¿Lo veis? Pues mira, vamos a acercar la cámara. Sí. Porque vais a alucinar con lo que se ve. Vale, es que vais a alucinar. Mirad. Esto es lo que hay encima de la mesa, ¿vale? Sí, mirad. Aquí hay algo. Daniela, no se te ocurra tocar, ¿vale? Vale. Que no sabemos lo que es. Es que ha aparecido aquí algo. Sí. Y no sé lo que es. Parece como más cómoda. Daniela, aléjate. Aléjate, por favor. No quiero que toques esto bajo ningún concepto, ¿vale? Mirad, aquí parece, os lo juro, como que hay algo escrito. Pero es que yo creo que a cámara, no sé si lo apreciáis. Esto de aquí se aprecia, pero por aquí hay más. Voy a intentar enfocarnos un poquito. ¿Veis? ¿Veis este? ¿Veis que está enfocado? Daniela, ¿ha pasado algo por aquí? Daniela, dime que lo has visto. Ven aquí, Daniela. ¿Lo has visto, Dani? ¿Y ahora qué hacemos? No lo sé. ¿Habéis visto? Mamá, ¿qué hacemos? No lo sé, lo tenemos grabado, Daniela. Vamos a verlo bien. Dale. No toques esto, no toques. Vamos a verlo bien. Coja la cámara. ¡Quita! 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 Pero, Daniela, ¿qué te pasa? Tranquila, tranquila. No sé qué está pasando si tú nunca tienes ni sueños, ni pesadillas, ni nada. ¡Chist! ¿Lo veis? Mirad. Mirad. Ha aparecido ahora ahí la huella. ¿Aquí? Aquí. A ver. Yo creo que lo hemos trasladado desde allí hasta ahí. Así que voy a hacer un poquito más esto de la pluma. A ver si consigo echarle ya fuera de casa. Dani, vamos a ver. Nos siguen ocurriendo cosas extrañas en casa. Muy extrañas. Necesitamos vuestra ayuda para intentar adivinar qué es. Así que lo más importante es que te suscribas. Dale al like y activar la campanita. Pero hazlo ya, que tenemos que averiguar qué nos está pasando. Corre. Vamos. Daniela, vamos a ver lo que hemos grabado porque es que no me puedo creer las imágenes que... Yo tampoco. Venga, vamos a volver a verlo. Os lo juro, como que hay algo escrito. Pero es que yo creo que a cámara... No sé si lo apreciáis. Esto de aquí sí se aprecia, pero por aquí hay más. Voy a intentar enfocaros un poquito. ¿Veis? ¿Veis este? ¿Veis que está enfocado? Daniela. ¿Ha pasado algo por aquí? Daniela, dime que lo has visto. Ven aquí, Daniela. ¿Lo has visto, Dani? ¿Y ahora qué hacemos? Me lo sé. ¿Habéis visto? ¿Mamá, qué hacemos? No lo sé, lo tenemos grabado, Daniela. Vamos a verlo. Dale. No toques esto, no toques. Vamos a verlo. Bien, coja la cámara. Es increíble, Daniela. Es increíble. Es que está aquí. Es que no sé. Lo que tenemos que hacer, Daniela, es averiguar qué es lo que quiere. Qué significa esto. Las cosas al revés. Y todo porque yo no tengo ni idea, ¿vale, Daniela? Es que ya sé lo que voy a hacer. ¿Qué? Me ha dicho la experta esta que la llamemos ante cualquier cosa. Así que la voy a llamar, la voy a explicar todo lo que nos acaba de ocurrir y ya está, ¿vale? Vale, mamá, yo me voy a duchar, me voy a poner el pecado y me voy a dormir. Vale, porque se está haciendo tarde y esto no puede ser. Sí, vamos yendo, vamos yendo. A ver, os cuento. Acabo de colgar de hablar con la experta. Me ha dicho que ella me confirma que esto es un fantasma. Y que ella desde donde está no es capaz de saber qué es lo que quiere. Así que os digo que me ha dado como una especie de rituales y cosas que tenemos que hacer para intentar que el fantasma se vaya. O por lo menos que nos deje tranquila hasta que ella pueda venir a ayudarnos. Yo de verdad que estoy ya súper nerviosa. Pero bueno, la cuestión es que ella me ha tranquilizado un poco y me ha dicho que dejemos las cosas como están. Que intentemos estar tranquilas y como que ignorarle para que no se enfade. Porque dice que de momento solo ha movido cosas. Pero que intentemos no enfadarle porque las cosas pueden ser peor. No me ha querido decir que peor, yo tampoco he querido preguntar. Lo que sí que os digo es que, no sé, voy a explicarle a Daniela algunas de las cosas que tenemos que hacer. Y vamos a comenzar para que estemos todos tranquilos hasta que esta señora pueda venir a casa. Así que me voy a por Daniela. Bueno, estamos haciendo aquí uno de los rituales que nos ha dicho la experta. Que hemos hecho un círculo aquí con sal y le tenemos que poner unos granos de café dentro. Y esto se supone que nos va a dar protección mientras estemos dormidas para que no nos ocurra nada. Y vaya... ¡Dani! ¡No rompas el círculo de protección! ¿Qué pasa? Pues no lo sé, Daniela, pero no creo que sea bueno que se rompa el círculo este de protección. Pero mira, ¿se puede arreglar? Es que estoy muy nerviosa con esto, Daniela, no lo sé. Mira, tú vete a dormir. Yo voy a terminar de colocar esto, que es que además me ha dicho que lo ponga debajo de una ventana. Que el círculo sea lo más perfecto posible. Vale. Que meta no sé cuántos granos de café. Tú vete yendo a dormir. Ahora voy yo, Daniela. Ay, por favor. Es que yo no sé esto. Bueno, no os podéis creer lo que acaba de pasar. Menos mal que lo tengo todo aquí grabado. Vais a alucinar. Mira, voy a empezar desde el principio. Daniela ya está dormida. Y yo, como estoy muy nerviosa con este tema y no conseguía dormirme, he venido aquí a leer un rato. Y de repente he empezado a escuchar a Daniela. ¿Vale? He ido a verla. Y bueno, es que yo creo que es mejor que lo veáis. Os lo voy a enseñar lo que ha pasado. ¿Lo habéis visto? Es que hay algo en la cama de Daniela. Pero, es que hay algo. Parece como que la hace algo. Madre mía, pero ¿qué será eso? ¿Qué pasa, hija? Pero si está dormida. No sé, habrá sido una pesadilla. Descansa. No sé. Yo en ese momento no sabía qué es lo que estaba pasando. Y digo, bueno, pues tendrá una pesadilla. Así que, por eso me fui. Pero atentos. Porque pasa algo que me hace volver. ¡Quita! 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 Pero, Daniela, ¿qué te pasa? Tranquila, tranquila. No sé qué está pasando. Si tú nunca tienes ni sueños, ni pesadillas, ni nada. ¡Shh! No sé qué está pasando. Voy a revisar la cámara. Pero... A coger la cámara. Pues yo no entiendo qué es lo que ha pasado, ni lo que es eso. Si es el fantasma o qué es lo que nos está pasando. Así que lo que voy a hacer es coger, ponerme el pijama e irme a la cama con Daniela. Y así, si dormimos juntas, pues todo será mejor. Madre mía. A ver, no os vais a creer lo que me ha pasado. He ido a entrar al baño para ponerme el pijama. Del grito que ha dado me ha despertado. Me ha llevado un susto. Es que hay algo en el espejo del baño. Y... Es que, ¿cómo les explicamos lo que hay? No sé. Bueno, yo creo que es mejor que lo veáis. Pero, estar preparados para lo que vais a ver ahora mismo. Vamos a enseñárselo, Daniela. Os lo vamos a enseñar, pero estar preparados para ver algo... Bueno, increíble. Mirad lo que ha aparecido en el espejo del baño. ¿Veis? Pues, imaginaros mi susto cuando de repente vengo, abro la puerta, doy la luz y veo esto. ¡Esto! Y encima me ha despertado, o sea... Claro, esto. Yo allí dormido. Yo he pegado un grito y Daniela se ha debido asustar las dos gritando. Menos mal que nos hemos encontrado y ya hemos visto esto juntas. Y a ver, a ver qué os parece a vosotros. Daniela dice que hay como una cara, como una fielera. Una cara, dos ojos, una nariz y una boca. Dice que esto es como una cara. Así, una boca así. Yo es que no lo veo. Yo solo veo manchas en el espejo. Que no sé ni cómo han aparecido ni quién las ha puesto ahí. Daniela, yo solo quiero que esto acabe. Y yo. ¿Qué ha sido eso, Daniela? No sé, mamá. Se ha escuchado como por la puerta de la entrada, ¿no? A ver. Tranquila, Daniela, que estamos muy nerviosas con esto. Que a lo mejor solo ha sido un ruido en la escalera o en el escarcillo que la gente sube y baja, ¿vale? De todas formas, quédate aquí que yo voy a mirar. Aquí quieta, ¿vale? Voy a mirar. Yo voy a mirar, tranquila, ¿vale? Quédate ahí, ¿vale, David? Ahí, quieta. ¡Mamá! ¿Qué, Dani? ¿Estás bien? Sí, sí, sí. ¿Estás bien? Daniela, tranquila, ¿vale? ¿Qué era? Nada, nada. Ha sido mi bolso, ¿vale? Que se ha caído del mueble de la entrada. La verdad es que no sé cómo. Porque es muy difícil que se caiga. Pero ha sido eso, ¿vale? Sí. Así que... Tranquila. Ok, Dani. ¿Qué? Podemos ver cómo se ha caído porque tengo la cámara de la entrada. ¡Es verdad! Venga, vamos a verlo. Vamos a verlo y nos quitamos de dudas. Venga. Venga, cariño. Pasa. Hemos visto la grabación y no entendemos lo que ha pasado. No entendemos nada. Mirad a ver si vosotros sois capaces de entender cómo pasa eso. ¿Habéis visto? El bolso se cae y punto. ¡Solo! Mamá, yo creo que he visto antes algo, ¿eh? Antes de que se caiga. ¿Antes de que se caiga tú crees que has visto algo? ¿Seguro? Sí, el bolso antes. Vale, voy a poner... Yo no he visto nada, vamos. Voy a poner justo antes de que se caiga el bolso. A ver si te perdáis algo. Tienes razón, Daniela. Se ve como una sombra. No se ve demasiado nítico, pero se ve como una sombra que viene desde este lado del pasillo, hace así y va hasta mi bolso. Pero, Daniela, ¿para qué va a tirar lo que sea mi bolso? O sea, no tiene ningún sentido. Una cosa. ¿Qué? Vamos a revisar tu bolso por dentro. Puede haber metido algo. Pero, Daniela, ¿cómo va a meter algo, un fantasma? O lo que sea en mi bolso. Daniela, ¿dónde vas? De verdad, no entiendo nada. ¿Para qué va? Lo que sea tirar mi bolso, meter algo dentro. ¿Qué trae mi bolso, Daniela? Vamos a ver. Lo voy a revisar, pero, Daniela, ¿tú has visto qué...? Mira. Mi monedero. Uno. El tarjetero. Daniela, unos clines. Vale, mira. Una galletita. Una galleta de las que te da cuando te tomas un café. ¿Ves? Aquí ya no hay nada. Ah, bueno, sí, mira. Un caramelito. Un caramelito. ¿Ves? No hay nada. Y a ver en este. A ver en este, sí. Porque aquí... Bueno, aquí llevo unas llaves. Las llaves, el pintalabios. Y un cacao, otro pintalabios. Sí. Bueno, el perfilador. A ver, enséñalo. El perfilador, cacao, y ya está. ¿Ves? A ver, espera. Mira, vacío. Vacío, pero... Daniela, vacío. Mira, 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 mira. ¿Qué? ¿Qué miedo? Ahí ya hemos revisado todo. ¿Dani? ¿Esto? ¿Y eso? ¿Esto es tuyo? ¿Esto no es mío, Daniela? ¿Lo acabas de meter? Eh, no, no. ¿Pero si he revisado todos los...? No, mamá. Eso yo no lo he metido. ¿Dani? ¿Estás segura? Te juro. Yo no he metido solamente en el pequeño. Mira, pero es como una caja. Aléjate, Dani, échate para atrás. La voy a abrir. Madre mía. Nada. ¿Vacío? ¿Vacío? Es como una caja antigua. ¿Pero Daniela? ¿Para qué no me interesa? No lo sé, Daniela, pero a mí esto ya me está agobiando demasiado. Vamos a hacer uno de los rituales que me dijo la experta, que es como para echar al fantasma, para... Vale. Bueno, vamos a prepararlo todo y ahora os lo explicamos. Dani, no toques esa caja para nada, ¿vale? Ya tenemos todo listo. Me dijo la experta que hiciéramos este ritual para echarle en algún sitio que supiésemos que ha estado. Así que hemos decidido que aquí. Porque hasta aquí llegan las huellas siempre. Mira, vamos a enseñar... A ver, os enseñamos lo que tenemos, ¿vale? Tenemos agua. Agua. Una pluma, tierra y algo suyo. Y algo suyo. Hemos puesto esto aquí como para conectar. Esto se nos ha ocurrido a nosotras. La pluma, vale. La tierra para protegernos, me dijo. Sí. Y agua para ahuyentarle. Vale. Vamos a empezar. Vente para acá, Dani. Me dijo que tenía como que barrer el aire para ahuyentarle. Y tú, mientras salpica, así como agua. ¡Uh! Que se me cae todo, Daniela. Vamos a ver. Vamos. Dani, yo como que barro de ahí para allá. ¿Por aquí? ¿Por qué? Por ahí. Así. Esto no lo sé. Dani, Dani, yo no noto nada, ¿eh? Dani, ¿tú notas algo? No. Vamos a seguir. Vamos a ver a empezar desde aquí. Voy a hacer aquí como un barrio. A ver si empieza a notar algo. Mamá. ¿Qué? ¿He escuchado? He escuchado como algo, pero... Sí. ¿Te harás rojito? Sí, mamá. Dani, ¿tú crees que ha pasado ya algo? No sé. No sé. No sé. Es que he escuchado como un ruido, pero vamos, pensad. Vamos a ver. Mira el suelo, mira el suelo. Vamos por ahí. ¿Lo veis? Mirad. Mirad. Ha aparecido ahora ahí la huella. ¿Aquí? Aquí. A ver. Yo creo que lo hemos trasladado desde allí hasta ahí. Vale. Así que voy a hacer un poquito más esto de la pluma. A ver si consigo echarle ya fuera de casa, Dani. Vamos a ver. Ay, madre mía. Me estoy poniendo nerviosa. Voy a dejar escorpión, Daniela. A ver. Vamos a ver, Dani. Ha tenido que pasar por donde nosotras. Yo es que no estoy entendiendo muy bien qué está pasando. A ver, Daniela. Si estaba allí. Aquí nunca le ha aparecido la huella. Ya no está aquí. Se supone que está aquí dentro. ¡Dani! ¿Qué es esto? ¡Para el minuto! ¡Para el minuto! ¿Qué está pasando? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Corre! 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 ¡Prega! ¡Daniera! ¡Se ha movido solo! ¡Vámonos! ¡Mamá! ¿Has escuchado, no? ¡Sí! Vamos a ver qué está pasando. ¡Ay, madre mía, Daniela! ¡Espérate! ¡Oh, mamá! ¡No! ¡Me lo creo! En casa están pasando cosas muy, muy raras. Pero si quieres verlas, tienes que estar suscrito al canal. Y dale al like. Y activa la campanita. Venga, si no, no las vas a ver. Tenemos que descubrir qué es lo que está pasando. Daniela Baby Pink. ¡Que yo no he sido mamá! Daniela, estas cosas no pasan solas. Pues yo no, te lo juro. Daniela. ¡Que no, mami! ¡Que no, mami! Vale, Dani, mira. Voy a ver, porque como estaba haciendo pruebas, tenía la cámara grabando. Voy a ver qué es lo que ha pasado. No puede ser otra vez, no. Y aquí empieza todo otra vez. Porque si recordáis, la última vez nos pasó esto. Sí. ¿Lo veis? Mirad. Mirad. Ha aparecido ahora ahí la huella. ¿Aquí? ¿Aquí? Daniela, si estaba allí. Aquí nunca había aparecido la huella. Ya no está aquí. Se supone que está aquí dentro. ¡Nadie! ¿Qué es esto? ¡Vale! ¡Para, no se vamo! ¡Para, no se vamo! ¡Para, no se vamo! ¡Para, no se vamo! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¿Veis eso? Eso, eso que parece como un humo. Sí, ponlo otra vez, mamá. Vale, lo pongo para que lo veáis otra vez. Estad muy atentos. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Corre, corre, corre! Eso creemos que es el fantasma. Sí, sí, que es como el humo ese que se fue. Pero no. No, no se ha ido porque han vuelto a empezar a pasar las cosas. Es más, mirad, vamos a comenzar a enseñaroslo desde el principio, ¿vale? Esto es lo que ha pasado esta mañana. A ver. A ver si esto funciona hoy bien. Vamos a probar. ¡Daniela! Voy a hacer unas pruebas de sonido, ¿vale? Y luego ya grabamos el sol que quieres. ¡Vale! ¿Hay algo aquí? ¡Ay, que se me ha olvidado! Voy a cogerlo. No lo encuentro. A ver si lo tengo. ¡Ah! ¿Pero qué ha pasado? Pero, ¿por qué está mi ordenador en el suelo? Esto no se puede caer solo desde aquí de la... ¡Ah! Está roto desde aquí de la mesa. Esto lo ha tocado Daniela. ¡Daniela! ¡Daniela! ¿Qué te pasa, mamá? ¿Para qué tocas mis cosas? Está roto. ¿Pero qué has hecho con él? ¿Cómo se te ha caído? ¿Pero qué ha pasado? Que yo no he sido mamá. Daniela, estas cosas no pasan solas. Pues yo no, te lo juro. Daniela. Que no, mami. Vale, Dani. Mira. Voy a ver. Porque como estaba haciendo pruebas, tenía la cámara grabando. Voy a ver qué es lo que ha pasado. ¡No puede ser, Daniela! ¡No te lo vas a creer lo que estoy viendo! ¡No te lo vas a creer lo que estoy viendo! ¿Qué pasa? No puede ser. Otra vez no. ¿Otra vez? ¿El qué? He visto la grabación, Daniela. ¿Y se ha caído solo? ¿O lo ha tirado un...? Un fantasma. No puede ser, Daniela. Otra vez no. Y desde ese momento, el día ha ido a peor. Nos han pasado un montón de cosas. Y claro, por supuesto, hemos tenido que volver a poner las cámaras por toda la casa para grabar. ¡Miradlo todo! Mirad lo que ha pasado luego. Sí, sí. A ver, Daniela, vamos con este ejercicio. ¿Qué había en la mesa al principio? A ver, pues ¿qué había en la mesa al principio? Pues ahí tienes que poner... ¡Uy! El timbre. Voy yo, Daniela. Tú sigue, sigue, que si no no te va a dar tiempo. A ver. ¿Hola? ¿Hola? ¿Mamá, quién era? ¿No hay nadie? Te lo juro que animo al timbre y que no hay nadie. Yo creo que se ha tenido... ¡Se está riendo! Que no, Daniela, que no hay nadie. Que se han ido a dar cuenta, que se han equivocado y se han ido. Por lo menos podía haber esperado. Sí, claro. Venga. ¡Uy! También tenemos que repasar ahora las tablas de multiplicar, ¿eh? Sí, nada, ¿en serio? Que sí, que no hay nadie, Daniela. Venga, sigue. ¿Otra vez el timbre? Mira, acompáñame. Te juro que no hay nadie. Venga. Vale, ve. A ver. Ya sé lo que vamos a hacer. Espera. A ver, mirad. Nos acaban de llamar dos veces al timbre y no hay nadie. Así que vamos a mirar las escaleras, Daniela. A lo mejor es alguien que nos está gastando una broma. Vale. Pero, por si acaso, quédate detrás de mí, ¿vale? Detrás de mí. Vale. Vale. Es muy raro, Dani. ¿Por qué hubiésemos visto algo o alguien? A ver, es que no hay nadie. ¿Y esto? ¿Dani, qué es eso? No lo toques, ¿eh? Vale. Lo voy a coger yo. ¿Qué es eso? Pero me ha salido de esto. ¿Lo has dejado tú? No, mana. Pero si yo estaba contigo. Mirad. ¿Qué es eso? Pues es como una cerradura. Pero es plana, Dani. Pero, a ver, ¿qué le ha dejado está aquí, Daniela? Yo, no. Dani. Mira, hay como una llave impresa. Pero, ¿cómo vamos a...? Mirad. Es que no se aprecia. Hay así como... ¡Claro, la cámara! ¿Está grabando? Lo ha visto todo. Vamos a ver quién ha dejado esto aquí. Vale. ¿Otra vez el timbre? Mira, acompáñame. Te juro que no hay nadie. Venga. Vale, a ver, a ver. Ya sé lo que vamos a hacer. Espera. A ver, mirad. Nos acaban de llamar dos veces al timbre y no hay nadie. Así que vamos a mirar las escaleras, Daniela. A lo mejor es alguien que nos está gastando una broma. ¿Vale? Pero, por si acaso, quédate detrás de mí. ¿Vale? Detrás de mí. Vale. 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 Esto es rarísimo, ¿eh? Ya. Esto es muy raro, Dani. ¿Por qué? Es el momento de la carta. Sí, Daniela. Y es que es como que aparece el humo. El humo. Y deja esto. Daniela, ¿es otra vez el fantasma que nos ha dejado esto? No lo sé, mamá. Pero es que... A ver, yo veo como una llave. Una llave, pero... Es que no se... Espera, Daniela. Voy a enfocar. ¿Veis? Pero no se puede recortar y meter aquí. Es que... Y luego estos son circuitos electrónicos. No sé, Daniela. Esto es rarísimo, pero ¿cómo nos va a dejar? A ver, Daniela. ¿Cómo nos va a dejar? Un fantasma o lo que sea. A lo mejor es otra cosa. A lo mejor... No lo sé, Daniela. No lo sé. Esto. Pero ¿y esto qué significa? No lo sé. ¿Ahora qué es esto? Ya sé, Dani. ¿Qué? Mira. Voy a ir a por el ordenador y a buscar a ver si podemos encontrar algo parecido a esto. Tú no lo toques, ¿eh? Solo lo voy a tocar yo. Venga, vamos a por mi ordenador. No te quedas ahí con eso. Vamos a por mi ordenador. Entonces nos pusimos a buscar por internet a ver si había algo así. Sí, mirad. Una cerradura plana. Plana. Porque es que es plana, plana. Es que no... Es que no tiene nada. Es que no sabemos. Entonces buscamos, por ejemplo, carta cerradura, cerradura plana, pero no encontramos ningún resultado. Pero sí que nos ocurrió algo. ¿Se lo enseñamos? Sí. Mirad lo que nos pasó. Daniela, de verdad, es que hemos buscado cerradura plana, carta cerradura, carta cerradura, ya no sé qué buscar. Estoy agobiadísima, Daniela, porque tengo que saber qué es eso. Por favor, tráeme un poquito de agua para ver si pienso y me relajo. Por favor, te voy a poner agua para mí. A ver, es que ya no sé qué más puedo buscar. Ya sí, ya sí. Voy a buscar carta informática cerradura. Ay, Dani, tengo una nueva búsqueda que con esta sí o sí lo vamos a acertar lo que es. Ya verás. Pero hija, ven y tráeme el agua. ¿Qué haces ahí? ¿Por qué te quedas así? ¿Qué? ¿No lo has visto? ¿Ves el qué, Daniela? Creo que lo tengo. ¿Qué? Mamá. ¿Qué? ¿Qué ha pasado algo? Una sombra detrás tuya. Pero, Daniela, ¿qué sombra? Mamá, una sombra. Daniela, a ver, ¿qué sombra ni qué sombra, Daniela? Que no hay nada. Estaba como se encendía, se apagaba. Mamá. ¿Dani? Pues sí que tenía razón, Daniela, y habían aparecido sombras en la pared. Sí. Mirad. Carta informática cerradura. Ay, Dani, tengo una nueva búsqueda que con esta sí o sí lo vamos a acertar lo que es. Pero ahora, atención a lo que pasó. Esto ya fue. Mamá, tienes que llamar a la espelta. Sí, Daniela, y nos tiene que explicar bien cómo se hacen los rituales para que se vaya para siempre. Daniela, se ha movido solo. Vámonos. Habéis visto, ¿no? Yo es que, a ver, entre las sombras, las cosas que se mueven y lo que aparece de repente. Madre mía, es que llevamos un día que yo es que creo que no puedo más, Madre mía. porque ya estábamos tranquilas, pensábamos que todo esto había acabado. Pero... No, Daniela, no. Ha vuelto. Ha vuelto. Y lo peor de todo es que está haciendo un montón de cosas. Mamá. ¿Has escuchado, no? Sí. Vamos a ver qué está pasando. Pues madre mía, Daniela. Espérate. Mamá. No, me lo creo. No os podéis imaginar la que hay liada al fondo del pasillo. No os podéis imaginar lo que ha pasado. Mamá, que no me quiera verlo. No sé si no os voy a verlo. Vamos a verlo. Despacio, Daniela, despacio. ¡Aaah! ¡Mamá! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Vamos a verlo. Despacio, Daniela, despacio. ¡Aaah! ¡Mamá! 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 ¡Vanela! ¡Vanela, ¿estás bien? Sí, sí, mamá, estoy bien. ¿Qué ha pasado? No lo sé, Dani. Es... ¡Ay! No os imagináis lo que está pasando, ¿vale? Si queréis verlo, tenéis que suscribiros, darle like y activar la campanita. Venga. ¡Ay, Daniela! ¡Qué hermosos! Daniela Baby Pink Hemos vuelto a casa después de lo que pasó. que para los que no lo hayáis visto, ha vuelto el fantasma. Sí, sí. Pero es que ahora... Con más fuerza. Muchísimo más. A ver, lo último que vosotros visteis fue esto. ¡Oh! ¡No! ¡Me lo creo! No os podéis imaginar la que hay liada al fondo del pasillo. ¿No os podéis imaginar lo que ha pasado? Mamá, tenemos que ir a verlo. Vamos a seguirnos a verlo. Vamos a verlo. Despacio, Daniela, despacio. ¡Ah! 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 Después de esto, nos fuimos corriendo a ver a la experta, ¿vale? Y nos ha dicho que el fantasma o espíritu... Cosas raras, sí. Sí. Lo que teníamos ha vuelto, ¿vale? Lo que sí que la contamos es que en un día nunca hacía tantas cosas. Es que ha vuelto como con muchísima más fuerza que sí, Daniela. Sí. Y nos ha hecho que lo que quiere más seguramente es llamar nuestra atención. Porque habernos explicado que aunque nosotros hicimos así como el ritual y a lo mejor le debilitásemos o le echásemos, que hay espíritus o fantasmas que se apegan a la casa. O sea, que se creen que la casa es suya. Eso es. Y entonces, ella piensa que se ha vuelto más fuerte y no nos ha hecho daño, que gracias a Dios estamos las dos bien, nos está buscando para que le ayudemos. Entonces, que quiere llamar nuestra atención para que le ayudemos. Entonces, hemos decidido que sí, Daniela, que le vamos a ayudar para ver si esto acaba ya. Yo qué sé, le ayudamos como quiera, pero claro, no sabemos qué es lo que quiere. Así que, le vamos a ayudar. Y ahora mismo, vamos a ver lo que hay al fondo del pasillo y atentos porque os lo vamos a enseñar. No hemos tocado nada porque desde que salimos corriendo hemos dormido fuera porque no queríamos pasar aquí la noche. Así que, muy atentos a lo que vais a ver. Vamos a ver. Ya veréis. Vais alucinando lo que ha aparecido, ¿vale? Ahora mismo lo vais a ver. A la de una, a la de dos y a la de... Mirad. Mirad, mirad todo esto. Pero, pero, ¿qué significa? ¿Qué es esto? Es que... No, mamá, puede ser el uno. ¡Qué humo, Daniela! ¡Qué humo! El humo va por el aire. ¿Qué humo? No, el que salió por ahí. Puede que tenga razón, Daniela, pero ¿qué hace en el sol? A ver, ¿os acordáis que cuando decimos el ritual para echarle de casa que nosotras nos fuimos corriendo y de aquí, justo de aquí sale un humo? Es verdad que es el mismo sitio, Dani. Pero, ¿entonces para qué hace esto, Daniela? ¿Qué significa? ¿Y cómo lo podemos adivinar? Porque... Mamá, llama la experta. Tienes toda la razón. Ay, pero no tengo... El móvil está en el salón. Vamos a llamar a la experta y le vamos a contar lo que ha pasado a ver si ella... A ver si ella es capaz de ayudarnos. Venga, vamos. 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 A ver, os vamos a contar. Acabamos de colgar con la experta, ¿vale? Y le hemos contado un poco lo que habéis visto, lo que hay al fondo del pasillo y nos ha dicho lo que es. Que es un mensaje, ¿vale? Y nos está pidiendo algo. Eso es, que nos pide algo y que tenemos que intentar descifrarlo y... Y a mí me parece muy complicado porque yo ahí no veo nada. Pero así que nos vamos a poner y vamos a empezar a descifrar. descifrar el mensaje. A ver qué es lo que quiere. Venga, Daniela, vamos a ver qué es lo que quiere. Mira, que yo no sé qué es. Por más que lo miramos, no somos capaces de saber qué es lo que hay aquí, pero tenemos que intentar descifrarlo, Daniela. Sí, verdad. Sí o sí, tenemos que intentar saber qué está poniendo porque es que parece que sí que hay algo, pero... Pero no sabemos el qué. No. Exactamente. Yo ahora creo que voy a acercar la cámara para que vosotros también lo podáis ver a ver si podéis ayudarnos y saber qué es lo que pone porque lo tenemos... ¿Qué? Aquí hay como algo. ¿Cómo que hay como algo? A ver. Mira. A ver dónde. ¿Es verdad? ¿Queda pasado? Queda como calambre. Pero como va a dar calambre. ¿Por aquí? ¡Ay, sí! ¡Ah! ¿Daniela? ¡Ay, Dani! A ver si está pasando algo. ¡Corre, vente! ¡Vente, Daniela, vente! No, mamá, llamarás. ¿Qué estoy buscando? ¿Su número, Daniela? Que es que no lo encuentro, hija, que me estoy poniendo de los nervios. No, nada. A ver si nos va a pasar algo. Pero, Daniela, ¿tú te encuentras bien? Bueno, sí, bueno. No sé. Daniela, ¿cómo que no sé? A ver... ¿Y ese ruido? Mamá. Algo está pasando en el pasillo. Algo está pasando. ¿Vale? Daniela, vamos a verlo. Vamos a ver. Mamá, estoy nerviosa. Dale, venga. Pero vamos a verlo. Vamos a ver qué pasa. Vais a alucinar con lo que ha pasado. ¿Vale? Tenéis que estar preparados para ver esto. Mirad. Mirad, mirad, mirad. ¡Han cambiado! ¡Han cambiado! Ahora hay símbolos completamente diferentes a los anteriores. ¿Vale? No sabemos igual que antes. No sabemos lo que significan. Lo que sí que sabemos es que han cambiado. Aquí hay uno de una forma, aquí hay otra. ¿Qué? Una cosa. Yo creo que esto es como la cerradura. Tienes razón, Daniela, mirad. Es así. Es como una cerradura. Como la carta. Y luego... ¿Dani? ¿Qué? Mira. Aquí es como la forma de la carta. Yo no sé si la cerradura hay que ponerla ahí. Puede que eso sea. Pero, ¿y esto, Daniela? No sé. ¿Y esto qué puede significar? No lo sé, Dani. Mira, está en el salón guardada, ¿te acuerdas? En el cajón. Ve a por ella. Ve a ver si trayendo la carta podemos adivinar algo más. Pero esto sí que creo que tiene razón, Daniela. Yo estoy alucinándolo. Porque que nos dejen mensajes en el suelo. Que dé como calambre. Porque antes nos ha dado como una especie de calambre. ¿Ya no tienes, Dani? Ya. A ver, ven. Ven. A ver. A ver. Aquí hay millones de símbolos. Sí. Si no os acordáis, voy a acercarla para que la veáis, ¿vale? ¿Veis? Está la forma de la cerradura y hay muchísimos símbolos y tiene razón, Daniela. Es igual que esto. Que es igual que esto. Dani, ¿y si la pongo ahí? No, ponemos las dos. Las dos juntas. Sí. Dani, pero con cuidado, ¿vale? Vamos a ponerla a ver si pasa algo. Porque, a ver, espera, espera. Déjame un momento. Sí, sí, sí que parece que es la misma forma, Daniela. Sí, parece. Venga. Vamos a hacerlo con cuidado, ¿vale, Dani? Con cuidado. Daniela. Mamá. ¿Lo notas? Sí. Dani. Mamá. Tranquila. Dani. Daniela. Daniela, ¿estás bien? Sí, sí, mamá. Estoy bien. ¿Qué ha pasado? No lo sé, Dani. Es... Ay. ¿Te sientes bien? Sí, sí. Estoy un poquito mareada, pero bien. A ver, Daniela. ¿Qué cosa más extraña? ¿Hemos puesto la carta? Yo he notado como... Mamá, ¿y dónde está? ¿Dónde está la carta? ¿Dónde está? No lo sé. A ver, Daniela, ¿tú qué has notado? Yo como una especie de calambre y que me he dormido. Yo también. ¿Vale? Pero y la carta, a ver. A ver, que esto ha sido muy extraño, ¿vale? ¿Estás bien, ¿no? Sí, sí, yo sí. Vale. A lo mejor... Es que como que me he dormido, pero no sé cuánto tiempo. A lo mejor al dormirnos hemos tirado la carta para algún lado. Hay que buscarla, Dani, porque no ha cambiado nada. Esto sigue igual. Vamos a buscarla. Yo voy por aquí. Mira a ver si la hemos tirado. Yo voy por aquí. Vale, vale. Voy a ver yo por aquí, ¿vale? Mira bien. Tampoco. Dani, ¿la ves por ahí? No. Daniela, pues por aquí yo tampoco la veo. No sé qué ha podido pasar. ¿Y dónde puede estar? Dani. ¿Qué miras? Mamá. ¿Qué te pasa? Tienes que ver esto. ¿Pero qué te ha pasado, Daniela? ¿Qué pasa? ¡Obre bien! ¿Pero y esto, Dani? ¿Y esto? ¿Cómo ha podido pasar? Voy a coger la cámara para que lo veáis. Vais a alucinar. Lo que ha pasado no me lo podía yo imaginar en mi vida, ¿vale? En mi vida. Daniela, es que me parece algo totalmente increíble. Daniela, que se ha quedado así y no podía parar de mirarlo. Mamá, pero enséñaselo. Vale, a ver, os lo voy a enseñar, ¿vale? Tenéis que estar preparados. Mirad lo que ha aparecido. Ha aparecido una cerradura en el ordenador. O sea... Pero, ¿una cerradura en el ordenador? Pero, ¿lo estáis viendo? Lo estáis viendo. Dani, no lo toques, ¿eh? Vale. Uy, qué susto me has dado. Si con la carta nos ha pasado eso, que nos hemos quedado como dormidas, a saber qué nos puede pasar con esto. Pero, la carta, Dani. La carta. La carta. Daniela, mira, a ver. En la carta, ¿os acordáis que había una cerradura? Pero también había como una llave. Una llave. Yo creo que esta llave es para algo de aquí. Porque luego los otros son como circuitos electrónicos, ¿te acuerdas? Sí, entonces... ¿Esa llave debe de abrir algo aquí? Claro. No puedo creer. Hay que buscar la carta. Pero, ¿cómo ha podido desaparecer? ¿Y dónde la buscamos ahora? No sé. Piensa, Daniela. A ver, estábamos ahí. ¡Dani! Ya sé. En el primer sitio me apareció. Voy a mirar en la mesa. Voy a mirar en la mesa, ¿vale? Vale. Bueno, chicos, es que mirad esto. ¡Qué raro es esto! Pero es que tiene... ¡Dani, no lo toques! ¡Daniela! Pero, ¿qué ha pasado? Lo he tocado y ha como desaparecido. Y ahora, ¿yo qué hago, Dani? ¿Qué hago? Ya sé. Voy a tener que tocarlo. ¡Dani, no puede ser! ¡Mira! ¡Será como calambre! Es... A la de una, no os lo toco yo, ¿vale? No, no, no. A la de dos y a la de tres. ¿Lo has hecho ya? ¿Nos ves bien? No, no lo ha hecho, no nos puedes ver. A ver, corre, suscríbete, dale like y activa la campanita. ¡Ah! ¡Ahora sí! ¡Venga! Chicos, es que mirad esto, qué raro es esto. ¡Dani, no lo toques! ¡Daniela! Pero, ¿qué ha pasado? Lo he tocado y ha como desaparecido. Y ahora yo, ¿qué hago, Dani? ¿Qué hago? Ya sé. Voy a tener que tocarlo. No os podéis imaginar lo raro que fue lo que nos pasó ayer, de verdad. Fue increíble. Es que es lo más raro que yo he vivido en mi vida. Lo peor es que no se grabó nuestra vuelta. Porque, después de desaparecer, porque desaparecimos ahí mismo. Es que, es que desaparecimos. Ya. Es que yo te vi a ti desaparecer. Es que todavía estoy, que no me lo creo. Bueno, pues volvimos. Pero no se grabó nuestra vuelta porque volvimos aquí, en la puerta de casa. ¿Vale? Así que, mira. Como no se grabó, les vamos a explicar bien todo cómo pasó. ¡Ah! Y hay algo que ha cambiado en nosotras. Porque ahora os lo enseñamos todos, ¿vale? Porque, Daniela, se lo enseñamos ahora. Venga, vamos allí. Cojo la cámara, ¿vale? A ver, aparecemos aquí. Aquí. Las dos juntas, ¿vale? Estábamos así, agarradas, y aparecimos de repente aquí. Pero, desaparecimos ahí, y para nosotras es que no nos acordamos de lo que pasó en ese tiempo. O sea. Fue como un segundo. ¡Pum, pum! Pero no. Fueron como unas dos horas, hemos calculado, porque tampoco sabemos muy bien. Pero como dos horas, estuvimos y no sabemos dónde. ¿Vale? Ahora. Os voy a enseñar algo, ¿vale? Sí. Aparecimos con esto. ¿Veis? Mirad. Es que ahora que te has rascado me he acordado, porque, mirad, yo tengo otro igual. El mío está ahí. ¿Veis? Es igual que el de Daniela, es que son iguales. Ahí. Vale. Pero no se quita. No, no se quita. O sea. No se quita, hemos colocado... Es como un tatuaje. Es como un tatuaje. Es que, pero, es que, no nos duele, pero sí. Yo me di cuenta porque Daniela se empezó a rascar y a mí también me estaba como picando. Y ya la miré, digo, ¿y esto? Y ya me miré yo, y no entendemos tampoco lo que significa. Es que, es que son muchas cosas raras las que nos han pasado. ¡Ah! Y ahora os vamos a enseñar cómo apareció aquella zona. Porque no es igual que cómo la dejamos nosotras. Es que ha cambiado. O sea, que hay alguien también aquí. Es que no sabemos. Mira, vamos a enseñárselo, vamos a enseñárselo a Daniela. A ver, ¿recordáis que estaba aquí? Pues mirad cómo está ahora. ¿Veis? Es que ha cambiado. Otra vez ha cambiado. Sí. Mirad, aquí estaba la cerradura y ya no está. Ya está. Hay un montón de polvo. Hay mucho más polvo que la vez anterior. ¿A que sí, Daniela? Entonces no sabemos lo que ha pasado mientras que estábamos fuera. Pero creemos que nos lo han vuelto a cambiar. Sí. Y a ver, yo no entiendo una cosa, Daniela. Nos dijo la experta que era como un mensaje que teníamos que ayudar, que nos estaban dando y no somos capaces de saber nada. O sea, solo me parece que cada vez se complica esto un poco más. ¿Dani? Mamá, ¿qué ha sido eso? ¿Ha sido en el salón? ¿A que sí? Tenemos que hacer un ritual o algo. Sí, Daniela, yo creo que lo mejor es que volvamos a hacer rituales. Sí. Ahí en la entrada para que se vaya y vamos a ver que ha sido ese ruido, ¿vale? Yo creo que sí, que podemos hacer los rituales, que se vaya y vamos a ver primero que ha sido ese ruido, Dani. Mirad, chicos, lo que ha pasado. Está el cuadro aquí tirado, ¿vale? Daniela, menos mal que no se ha roto, ¿qué? Mamá, mamá, mirad lo que hay detrás. ¡Oh! No toques, no lo toques, ¿eh? No lo toques. Mirad lo que ha aparecido detrás del cuadro. Papel. ¿Pero esto qué es? Lo voy a coger, ¿vale? Madre mía, Daniela, estas cosas extrañas. ¡Oh! ¿Qué es eso? ¿Son símbolos? Mira. Son símbolos. Mirad. Mirad, mirad. ¿Pero y esto qué significa, Daniela? No lo sé. Tiene que tener algún traductor o algo, ¿no? Sí. Pero yo es que no he visto estos símbolos en mi vida. A ver, Daniela. Pero... Pero... ¿Qué significará? No lo sé. Madre mía, Dani. Pero... ¿Y ahora cómo lo hacemos, Daniela? No lo sé. ¿Cómo podemos conseguir hacer...? Mamá. ¿Vais a alucinar? Con lo que acaba de aparecer. Ahí. Vamos, Dani. Vamos, Dani. Vamos. A ver. Mirad. Mira. Esto ha aparecido de repente... Aquí es de suelo, ¿vale? Es muy parecido al que ha aparecido donde el cuadro, ¿ves? Es súper parecido. Pero... ¿Qué significa? Pero es que... Es que no lo sé, Daniela. Es que yo este idioma no lo he visto en mi vida. Es que... Es que no lo sé. A ver. Nosotras hemos dicho que queremos ayudarle, pero nos es totalmente imposible. ¿Qué hacemos? No sé, Daniela. Para mí esto es súper extraño. Ya. Mamá. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No sé si... A lo mejor no lo sé. A lo mejor... Ya sé, Daniela. ¿Quiere que le ayudemos? ¿Qué quieres? ¿Eh? ¿Cómo te puedo...? Mamá. ¿Qué ha sido eso? Daniela viene de allí del fondo. Sí, mamá. El ruido viene... Ha venido el ruido como de la pared. Os lo prometo que ha salido el ruido de la pared. Creo que tenemos que ir allí, Daniela. Vale. Vamos. Vamos. A ver. El ruido ha venido como de aquí. ¿A que sí, Daniela? Sí. A ver. Aquí es donde pasa todo. Yo lo que creo es que el espíritu fantasma o lo que sea... Está ahí encerrado. Está como aquí encerrado. Pero a ver. Si él nos deja estos mensajes... Justo aquí deben ser para que le podamos ayudar, Daniela. Pero... Pero yo no sé cómo hacerlo. Yo creo que... Mira, voy a coger la cámara. La voy a acercar para ver qué. Me ha dado como algo. Daniela, aquí hay algo. Ahí hay algo, mamá. No, no, aquí está dando. Vale. Aquí hay algo. Aquí hay algo. ¡Ah! ¡Mamá! No puede ser. Mira. ¡Ah! Se da como calambre. Es... Es otra vez. Mirad. Ha vuelto a aparecer la cerradura. Ha aparecido enterrada aquí. A lo mejor la tenemos que poner aquí. ¡Ah! Para que salga. A ver, vamos a ver. Claro, a ver. Claro. Las puertas, tú para salir de cualquier sitio lo tienes que hacer por una puerta. Y las puertas tienen cerraduras. Claro. ¿Tú crees que la...? Pero ¿y dónde la ponemos? Aquí. ¡Ay, madre mía, Daniela! Puede que esta sea la clave y ella salga. Vamos a hacerlo, ¿vale? Dani, juntas. Dame la mano, dame la mano. Preparada. A ver. Así, 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 así. Una. Dos. Y tres. ¡Ah! 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 Y su ruido no viene. ¡Me hace! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! Hay que romper la mano, vamos. El ruido, como os hemos dicho, venía de aquí y mirad. Ni lo hemos tocado para que lo veáis. Ya. ¿Vale? Coge la señela. A ver. Hemos puesto la cerradura allí y en esa cerradura han vuelto a aparecer otra vez. Las dos, ¿vale? ¿Se ve bien? Sí. Mirad. Lo mismo. Lo mismo. Entonces, a ver, Daniela, tenemos cuatro de estas. Más esto. Y tenemos que conseguir descifrar el mensaje, Dani. Entonces, vamos a sentarnos. Vamos a intentarlo. Vamos a buscar en el ordenador, en libros, en todo lo que se nos ocurra. Y venga. Vamos a conseguir descifrar el mensaje, ¿vale, Daniela? Venga, vamos. A ver, llevamos aquí ya como dos horas, ¿vale? Hemos buscado en internet. Por más que... Tenemos todo. Las cuatro piezas, ¿vale? Son cuatro papeles que no hay dos símbolos. En estos papeles que sean iguales. Y luego tenemos... Decíamos que a lo mejor alguno de estos símbolos correspondía con esto. Pero nada. Nada. Entonces, hemos llamado a la experta. Le hemos hecho fotos. Que yo pienso, Daniela, de verdad, que la experta cada vez es menos experta. Ya. Porque, sinceramente, lo único que hace es liarnos más y más y más. Y es que... Dani, de verdad... No sé. Es que no... ¿Qué? Esto encaja. ¿Encaja? ¿Mamá? ¿Qué encaja? Mirad. ¿Encaja? ¿Mamá? ¿Y estos? ¡Ay, madre mía, Daniela! Daniela... ¡Encajan! Pero nos falta como algo aquí. Falta algo, a ver. Porque aquí no van... Esto no... No, no, no. Dani, y... Nos falta algo. ¿Y dónde podemos buscar? ¿Qué? En la arena de esa especie que está allí. ¿En el polvo? Sí. En el polvo estaba esto. A lo mejor... Daniela, a lo mejor está la solución para todo. ¡Vamos! ¡Corre! ¡Corre! A ver, Daniela. Vamos a ver. Tenemos que intentar encontrar aquí algo. ¿Vale? Tú no lo toques porque antes a mí me daba como calambres. ¿Vale? Ma, prefiero que tú tampoco lo toques. Espérate aquí, mamá. ¿Pero que espere aquí, Daniela? ¿Qué se te ha ocurrido? Pero... A ver, Dani. ¿Qué? A ver lo que se te ha ocurrido. Ahí está. Tenemos seguro que aquí hay algo más escondido y conseguimos... ¡Mamá, no lo toques! Vale, vale, Daniela. Qué susto me has dado. Mira. Ah, vale. Toma. Con esto. Con los papeles. Vale, Dani, con mucho cuidado. Vamos a ver. Os imagináis que sé que encontramos aquí algo, que es lo único que se... ¡Mamá! No toques, no toques. ¡Ah! Hay otra cosa. Sí. A ver, con cuidado. ¡Ah! No me lo creo, Dani. Es otro. Sí. Esos papelitos. ¡Ay! Sí. ¡Ah! A ver. A ver. ¡Ah! ¡Mamá! Es igual que nuestro símbolo. Mira. Es igual que los símbolos que tenemos. Mira. Es el mismo. ¿Lo veis bien? Dani, creo que esto va a encajar. Sí. ¡Creo que sí! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Vamos a ver, Daniela. Tenemos que conseguir hacer esto. A ver. Vamos a ver. ¿Veis? Aquí está. Sí. Es el mismo símbolo que el nuestro. Tiene que... ¿No, Daniela? No, Dani. No encaja. No encaja. ¿No es la misma figura? ¿Y qué hacemos, Dani? No lo sé. Dale la vuelta. ¿Cómo que le da la vuelta? Sí, dale la vuelta. ¿Con los símbolos para abajo? Sí. ¿Tú crees? No lo sé. ¡Ah! ¡Sí, Dani! Encaja. A ver. Lo vamos a poner. Lo vamos a poner. Juntas. ¿Vale? A la de una. No lo toco yo, ¿vale? No, no, no. A la de dos. Y a la de... tres. Daniela. Esto es rarísimo. ¿Qué hacemos aquí? No lo sé. Mira aquello. ¿Qué es eso? No lo sé, Daniela. Pero vamos a verlo. A ver si por fin conseguimos saber qué está pasando. Dani. Dani. Con cuidado, ¿vale? Con mucho cuidado. ¡Oh! Esto es una caja. Mirar. Espera, que la voy a enseñar. Mirar. ¡Oh! Dani, esto tiene muchos... ¡Oh! Dani, tiene muchos puntos, muchas rayas como los símbolos. A lo mejor aquí está adentro la solución. Dani. Vamos a mirar. ¿Vale? ¡Oh! Daniela. Mejor vámonos. Dale, vámonos. No me lo puedo creer. Vámonos. Mejor vámonos. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. ¡Vámonos! Solo me lo quiero. Mejor the ¡Suscríbete al canal!